Esta canción es un éxito gracias a ustedes Ustedes hicieron que fuera tan linda y tan hermosa Y la van a cantar conmigo, dice Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida Con el alma rota en mil pedazos y todo lo que te entregue en mis brazos Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón de vivir No te creo ya tus argumentos, tus palabras se las llevan Que me ha dejado una profunda herida, que me ha roto todita la vida Y se burló de mí y de mi querer, el amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida, se marchó y me dejó sin sentimientos Pero estoy solito mi corazón, abandonado y sin razón Dime que fue lo que te faltó, si te di todo lo que tú pediste No comprendo tu razón, abandonarme sin compasión Si juraste amarme hasta la muerte Y es el amor de mi vida, que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida, y se burló de mí y de mi querer El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Se marchó y me dejó sin sentimientos Ay amor, entiéndeme El amor de mi vida, que me ha quitado solo y sin salida Como pudiste arrancarme de tu piel, si por tus labios moría mujer El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Y ahora dime quién, robará tus besos, dime quién El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida En mi vida, ya no hay alegría, solo mi paz de la melancolía El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Ay nunca olvides que fui yo, quien todo te lo dio El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Ay sí, me perdí en tus brazos, yo me perdí en tus sueños Y ahora qué El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Ay como si te di mi vida, me echaste el olvido, yo no lo puedo creer El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Me siento solo, vacío y frío El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Y ahora dime quién, robará tus besos, dime quién El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Y ahora dime quién, robará tus besos, dime quién El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida Tú eras todo para mí, y te pregunto, ahora qué va a hacer de mí Y es el amor de mi vida, que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida, y se burló de mí, y de mi querer